Televisa 300 La información es esa cosa que hacen para detectar bugs A ver, guárdame esa maleta Jejeje Oh, que forzado estaba eso ¿Qué tal? No somos tus amigos Pito con... Mamá, ¿por qué ese tipo habla en tercera persona? No lo sé hijo, vámonos, lo pendejo contagia Cuando navegamos por los mares del internet Hay veces que nos inundan las ganas de colchión Digo, eh... La curiosidad Ya sea porque ve las mamadas de Mira, lo que pasa en esta casa, no creerás Broma mi amigo, lo beso, eh O, siendo novios con mi ex 24 horas La extraño, no mames A ver, está bien que utilicen esos títulos de perdido una vez o dos Pero, ya el mame mame con eso cada día, pues, que no, eh Como Bill Sanso Caes en su información y ahí te avientas dos horas de pura lectura Pero sana Jejeje No, esas son para gente débil Ahí les va 20 curiosidades de Paco el Chato En alguna ocasión te atrapó un hilo de Twitter O unos datos perrones que es imposible para ti evitar rever Y esa sí que funciona en la red Algo atrapante Un ame tentado y un cabrón leyendo tu información y listo Éxito Uy, mucho texto Es por eso Que hoy traeré cosas que nadie me preguntó Ok, está bien Que ahora andan muy preguntones y todo Y por eso les traje para que se empapen de sabiduría e inteligencia, no mames Yo me voy a ponerse mi nombre Yo tengo sarampión Eh, ok Datos que nadie te preguntó Para que en un día con tus amigos les puedas decir ¿Sabían que el condón se creó en 1600? ¿Y te preguntas por qué no tienes novia? Lo digo para que lo use dinero Antes de yo no les preguntarse ¿Por qué no puedo terminar la prepa? Uy, mi vida se truncó Por caliente cabrón, tan fácil que es confiar Antes de hacer alguna locura Cuenta hasta 10 Voy a contar las veces que te voy a partir tu madre Bueno, como decía Estos datos no te servirán de nada Al menos que quieras abrir una conversación con una chica Oh yeah ¿Y ya de una te vas y tal? ¿Ya estás ese novio? Técnicas 100% garantizadas Me cae de a madre Y porque si no te lo enseñan en la escuela Yo aquí tampoco te lo enseño Porque son datos inútiles, ya te lo dije Pero próximamente daré clases De dejar de hacer el alma a reír en Fortnite Diga no al bullying El bullying es malo Así que estos son Datos que nadie me preguntó Uy, ahora andan muy pregunto en el nombre A veces oye una cosa pero bárbara Ni siquiera tuve que pedírselo Esta madresota pesa 500 kilos Y tiene 140 millones de años Y sí, estoy hablando de mi ver... Ah, mentira Se trata de un fémur que se encuentra en Francia Y es de dinosaurio Qué inteligente soy Una libélula tiene una duración de vida De tan solo 24 horas Más de lo que tú puedes durar en la cama Dormido Si entendieron otra cosa no es mi pedo Alguna vez se castraban que los gallos gritaran Y te preguntabas por qué chingado ladran Ah, no, eso no Gritan tanto Hola perros a correr que es domingo Es de mañana y hay que hacer ejercicio Pues aquí te digo para que te saques de la duda Y te chan de preguntón Así como los perros orinan para marcar su territorio Los gallos cantan en las mañanas para dar imitar el suyo Pero a ver cabrón ¿Por qué gritan en las mañanas? Pues muy fácil Lo hacen porque a esa hora las aves son más activas Así que más o menos escuchan a... ¿A dónde vas güey? A chingar eso madre Todos me peran la rieta Un cocodrilo no puede sacar la lengua Así que no te puede meter unos pinches lenguetazos Esta era una máquina de escribir de música Antes de escribir a ordenadores Esta es una ñonga azul Una banana azul Este tipo de huestele conoce como Blue Java Banana Al chile no sé si lo dije bien Y es una sensación en redes sociales para las únicas y suavizantes Ya que tiene una extraña coloración azulada Y hay quienes dicen que la fruta tiene un sabor similar al helado de vainilla Al chile con sabor que no me gusta Su color inusual surge solo cuando no está maduro Y se debe a una capa de cera Por eso está azulito Como los pitufos Estos son granos de arena aumentado en un 300% La arena es formada por fragmentos de conchas, corales, escamas, patas y rocas Y tu puta madre ¿Sabías que el Pac-Man se llamaría Pugman? Pero no fue así Ya que parecía un pug de ahoke Si no porque en japonés hay una frase que es Akupaku Lo que significa abrir y cerrar el pincho cico Pero terminaría cambiando de nombre por miedosos A que cambiaran las palabras quitándole la P por una F Como F B Un gato tiene 32 músculos en cada oreja A su puta madre Cuando andas drogo Crees que es una hoja para aventar tu hinchurrito Pero no Esta es una Nudribranquillo O babosa marina Capaz de estar más de 9 meses sin tragar Ya que puede realizar la fotosíntesis Así que en 9 meses no se podrá morir de hambre Pasa el truco Limbux En la tarjeta de presentación de Al Capón El mafioso más famoso que existió Decía que él era un vendedor de muebles usados Si Así nadie me detectará Haga impuestos perro Es que si entendí la referencia Las mariposas saborean con los pies ¿Qué? ¿Sabías que no es posible estornudar con los ojos abiertos? Esto se debe a que protege los ojos de infecciones que saca de tus estornudos Por eso no es posible hacerlo Leonardo da Vinci inventó las tijeras Para cortar enfermos La mano izquierda teclea el 58% de lo que escribes Si no eres zurdo Antes de 1890 Se vendían lápices de varios colores chidoris Hasta que en ese año la compañía El Yesis Club de muchos textos de Australia Introdujo una innovadora lápiz Para dibujar de gran calidad Como dureza y grosor Y sigo hablando de lápiz Y cuyo exterior estaba pintado de color amarillo Así que el lápiz tuvo tal éxito Que a partir de entonces el color amarillo Se convirtió en un sinónimo de calidad Así que pronto otros productores comenzaron a copiarse Fabricar lápices amarillos Hay 1929.770.160.28.800 Diferentes combinaciones de colores posibles En un cubo de rugby Lo verga lo primero Si creías que los jóvenes de ahora eran unos golosos Estás muy menso Las ratas se pueden multiplicar tan rápidamente Que en 18 meses Dos ratas pueden llegar a tener un millón de hijos Obviamente dos ratas Ni más dos que una Espero que les haya gustado los datos Que Nadine En serio Nadine Nada Me preguntó A ver si mañana manes en pregunto Ni si ven el video Y suscríbete Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!